Pfizer está aprobando una tercera dosis de su vacuna contra el coronavirus en niños de seis meses a cinco años. El fabricante también está considerando la seguridad y efectividad de una toma de refuerzo en niños más pequeños. Los refuerzos de la vacuna Pfizer para niños de 16 y 17 años fueron aprobados la semana pasada.